Oh, qué amor, qué inmenso amor, el de mi Salvador. Oh, qué amor, qué inmenso amor, el de mi Salvador. Dios desde el cielo al Salvador, mandó a morir por mí. Por ti murió, por mí murió, dio sangre carmesí. Ven amigo a Jesús, pues Él murió por ti. Recibirás la luz que quiere darte a ti. Mi buen Jesús murió para darte amor. Abre tu corazón y dulce paz tendrás. Día fatal vendrá cuando no habrá lugar. La puerta se abre hoy y tú podrás entrar. Más gracia ya no habrá, pues despreciaste hoy. Acepta, pecador, la salvación de Dios. Más gracia ya no habrá, pues despreciaste hoy. Acepta, pecador, la salvación de Dios. Oh, qué amor, qué inmenso amor, el de mi Salvador. Acepta, pecador. Acepta, pecador. Acepta, pecador. Acepta, pecador. Acepta, pecador. Acepta, pecador. Acepta, pecador.